La tiene Coleman, clarifica al negro, la pone contra el piso, la juega como corresponde Para Ayala, Ayala, pelotazo largo a Federico Anselmo, corre para la mano con su marcador Le puede ganar el arquero que sale lejos, tira, ¡GOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡CERVECERO! ¡Volvió! Y en el arco del centro, el alto rubio goleador Volvió Federico ¡GOOOOOOOL! Si prepara para el reducido Federico Anselmo Tuvo entre ceja y ceja el arco Supo siempre que GIOVINI salía a hacer los mandados a esta hora Estaba comprando una prestobarba para barear Salió del área grande Quedó mano a mano con Martínez Montagnori y Federico Anselmo Con un arquero lejos del arco La tiró Mancita y la pelota pidiendo permiso A los 24 se va a mimosear con la red Le gana Quilmes a Tristán Suárez por dos goles contra cero Una noche en el estadio Centenario Y en el arco del centro Volvió Federico Anselmo La Anselmo manía del alto rubio goleador Gana Quilmes Gana Quilmes dos por cero Gana Quilmes Gana Quilmes Gana Quilmes Gana Quilmes Gana Quilmes Gana Quilmes